¡No tiran la toalla! ¡Eh! ¿Problemas con el gato? Sí. Mi gato Vector se ha escapado mientras recogía el correo. Toma, esto le encanta. Si lo encuentras, se acurrucará. ¿Qué pasa con los gatos y las mochilas? Eh, ¿tienes algo con el olor de Vector? Sí, esto. Es su juguete favorito. ¡Precioso! Un análisis rápido. Ya tengo un rastro. Tú espera. Ahora traigo a Vector. ¡Está seco de esquina, hermano! ¡Sobre los autobuses escolares! ¡Qué ágil es! ¿Eso es? Sí. Una rata muerta. Bien por Vector, mal por la rata. Voy por el buen camino. Debajo del autobús. El rastro va abajo. ¡A las cloacas! Pero mejor voy a seguirlo por la calle, gracias. Espero que al dueño de Vector no le importe que vuela a rata muerta y alcantarilla. Feliz de Navidad en todos los canales. Y las feliz de Hanukkah. No puedo hablar. ¡Spiderman! Le voy a otra. ¡Hola! ¡Caray! ¿Spiderman? ¡Anda, mira! ¿Eh? No salió por aquí. ¿Qué? ¡Taxis! Oh, puedes. No sé. Por la palabra. No. Vector no salió de aquí. Oye, no me hagas meterme en las cloacas, Vector. No sé qué abajador. Oye, no me hagas meterme en las cloacas, Vector. ¡Eh! ¡Oh! ¿Cómo eres? ¿Me das tus Spiderman poderes? ¡Oíste! ¡Tengo una foto! ¡Eh, Spiderman! ¡Feliz fiesta! ¿Qué? ¡Cielos! ¡Feliz Hanukkah, Spiderman! ¡Feliz Hanukkah, Spiderman! ¡Feliz Hanukkah, Spiderman! ¡San todos los buscabares de Kualsa! Aquí está el rastro. Salió por aquí. Y sin meterme en las cloacas. Fijo que el traje habría acabado atufando. El collar de Vector. Aún caliente. Estoy cerca. Sea lo que juzgamos. Vector no tiene miedo. Ha ido bajo la ventilación. Toca arrastrarse. Vector, aguanta, chaval. Ya voy. Te encontré. ¡Ay, madre! Vector, hueles mogollón a Nueva York. Flipo. Vamos a jugar. Así nadie tiene madera de sube. Aquí tienes. Gracias. ¡Wow, wow! ¡Qué peste! Vector, te has ganado un buen baño, colega. Bonito gato. Venga, adentro. Aprestoso, pero muy bonito. Bueno. Ahí vamos. ¡Viva el doctor. ¡Viva el doctor. ¡Viva el doctor! ¡Viva el doctor.